Gobierno de México En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio. El gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de tres a cinco años y pudimos concluirlo en tan solo cinco meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. EJECATL 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano. Un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano. Diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como AMBUBAJ. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores EGKTEL 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. Sistema Estatal Mexicano de Humanidades